Han caído los dos Han caído los dos, cual soldados pulminados al suelo Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz Sometidos a una insoportable tensión y despención Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo Iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás Ella sabe lo que el hombre espera, sin haberlo aprendido Y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba chistir Alguide sean dos marcos sin rumbo y son dos marionetas que van Pero siguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo Han caído los dos en la boca un dios temoso Que sonríe mostrando sus dientes de acero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han caído los dos, cual soldados pulminados al suelo Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión Vigilados por el ojo incansable del deseo volar Sometidos a una insoportable canción de silencio Antes eran dos barcos y un bollo, dos banderas que van Siguiendo la luz vegadora por la ingeniería del tiempo Han caído los dos en la boca de un dios de relojoso Que sonríe mostrando a su diente de atero Ella sabe lo que el hombre es que no, sin haberlo aprendido Y el encuentro de un pico alegría no le dejaba insistir